Si tu equipo gana por 3 a 1 en el minuto 92, ¿ya piensas que los tres puntos son seguros? ¿Seguro? Pues en la novena división de Inglaterra, en el partido entre el Paddyham y el Wittness, la historia cambió radicalmente en apenas 60 segundos. Ver para creer. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nidra.